Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi... ¿Ya fuiste y volviste? No fui. Mora estaba acá. ¿Acá dónde? Eso no importa. Ahora está de nuevo en su casa. Muy bien. Ahí decís bien. Su casa. Gracias por traerla. Me vas a contar un poquito, Mora, ¿eh? No, no vine a entregártela. Vine a acompañarla de nuevo a su casa. Y si vas a hablar con ella, yo voy a estar. ¿Quién carajo te crees que sos para hablarme así en mi propia casa? Alguien a quien le importa mucho tu hija. Mora te tiene miedo. Acá no la tratan bien. ¿Vos le dijiste eso? Ya no. Vos sabés que yo podría haberme la llevado conmigo. Pero esta es su casa. Acá es donde tiene que estar, pero bien. No sé si pegarte... No, no tenés que pegarme. Tenés que calmarte un poco y quererla. Es tu hija. Ella te quiere. Quiso venir. Andate. Algo más. No la presiones para que esté conmigo. Ella necesita tiempo. ¿Algo más, Josémi? Sí. Si la veo mal, me la llevo. Y vos sabés que soy capaz. Andate, házmelo. Andate. Ar RAMOS Eso es todo. No, no. ¡Hostia! Es hermosa, es hermosa eléctrica. Tiene que acceder, tengo que subir al escenario. ¡Estoy matando! La cucaracha del tablao. ¡Olé! ¡Qué linda es que qué! ¿Tanto te gusta? Sí, sí, sí. Pobre tu amigo Tomás, ¿qué no? ¿Qué pasa con Tomás? ¿Qué? ¿Está atrás de ella? ¿Y cómo? ¡No! 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 ¡Animá! ¡Primita! ¿Cómo va mi prima? ¡Ojo que soy tu guardaespaldas personal ahora! Sí, ya lo sé, lamentablemente. Bueno, no, no, no. De verdad, te digo, tu vieja me pidió que te vigiles. ¡Mani! Lázaro me pidió que te vigiles. Todos me piden que te vigiles. ¡Lázaro! Sí, Lázaro. No, ¿sabés qué pasa? Porque quiere saber si entrego y amado. ¡Pasa algo! ¡Pasa algo! ¡No pasa nada! Así que decíle que se queden tranquilos porque no pasa nada. Y ahora, menos que nada. Si la vuelve a maltratar, me la llevo conmigo. ¿Y ella se iría con vos? Vos seguís pensando que no me quiere. Vos seguís pensando que esto es un plan de Jano. Puede ser. Si es un plan de Jano, ella no siguió. Estás enganchado. Sí. Yo sé que es Amaya, pero no es como Ángel, no es como Jano. Si vos pudieras por un minuto olvidarte que es Amaya, te encantaría porque tiene todo lo que vos ponderás de una mujer. Es sincera, es valiente, es hermosa. Bueno, ojalá sea así. No, que es así. ¿Te quedas a comer? No. No, porque tengo que ir al tablado a verlo a Amador porque él cree que me fui. ¿Puedo? ¿Te le quedaste? Enzo te quiere ver, ¿sí? Después te vas más tarde o en todo caso hablar con Amador acá cuando venga. ¿Así que viene el Tano? ¿Cómo está? Pobrecito, sufriendo con esa hija que le está creciendo y es una cruz, te aseguro. Lázaro, vamos a la mesa y cambiate la camisa que hice salsa y no quiero que te salpiques. Bueno, cambiarse la camisa. Mora, vos y yo tenemos que hablar. Así que te tratamos mal. Papá. ¿Qué pasa? ¿Te sentiste presionada por lo de Josemi? Sí. ¿Y ahora qué pasa con él? No entiendo porque viene, te defiende, amenaza. Es un poco atropellado, Josemi, pero tiene buenos sentimientos. Entonces, ¿ahora te gusta? Me hace sentir bien. Me alegro. ¿Y dónde fue que estuviste? En un hotel. Bueno, nunca más te vayas así. ¿Entendés? Siempre se puede hablar. Una vez ya me pasó. Fue con tu madre. No quiero que me vuelva a pasar y menos con vos. Y otra cosa, Josemi vino y se plantó como tu novio. Hasta me preposteó. Yo la dejo pasar, pero lo entiendo como un hecho real y concreto. Es tu prometido, ¿verdad? Espero que después no me salgas con otra historia. No le ponga plato a mi mujer. Sigue con náuseas. ¿Náuseas? Sí. Por ahí te hago abuelo. Compré una de esas tiritas y... ¿Y? Bueno, mañana temprano se lo va a hacer. Bueno, ojalá. Ya es hora, ¿no? Además, dicen que cuando la mujer está embarazada y tiene problemas es porque viene una nena. Espero que no. Ángel. Hable. Pásame con Mora. No sé si te va a poder atender. ¿Quién es? José, mi heredia. Pásame. Ahí viene. Hola. ¿Todo bien? Sí. Bien. ¿Seguro? Sí, seguro. Cualquier cosa me llamás o te vinís. No importa la hora. ¿Estamos? Sí, hasta mañana. Te llamó para preguntarte si te habíamos pegado. Pájale, hermanita. Dejala el paso. No te entiendo, papá. Te miente, se va, el otro la trae, te dice cómo tenemos que tratarla y vos la aceptás. No te preocupes, Ángel. Las cosas están muy delicadas y hay que actuar con inteligencia lo que no es precisamente tu fuerte. No te entiendo. No importa. Yo sé lo que hago. La quiero acá, conmigo, ¿entendés? Para después casarla con Josemi. Así que se la trata bien. ¿Estamos? ¿Estamos? A pesar del calor, es linda la noche, está. Para mí es una de las noches más negras de mi vida. Mirá, está bien que las cosas están mal, pero vos tuviste buena intención. Pues la cosa, bueno, se complicó, pero... Buena intención, mintiéndole al propio hermano en la cara. Eso es buena intención. Tomate, dejate de joder, tomate. Yo no sé si es para qué te andé clavando puñal en el pecho, pero bueno, lo hiciste para protegerlo. Viene mi hermano desesperado, viendo ayuda. le oculto que tengo a su mujer, que tengo amor acá adentro, lo dejo ir a Uruguay y eso es protegerlo. Eso se llama traición. ¿Entendés, Tomate? Eso se llama traición. No traicionaste a nadie, no traicionaste a nadie. Vos le ocultaste a José Emilio de la Mayita para cuidarlo, para protegerlo. Es como te digo yo. Para cuidarlo. Déjame solo, Tomate, déjame solo. Está jodido, hermano. Le fallé a José Emilio. ¿Y eso? Es el teléfono de Vanina que no se lo devolví. Dame. Hola. Hola, Amador. Soy yo. Espero que no le hayas contado nada a José Emilio. No. No, pero cuando estaba saliendo del tablao me encontró Lázaro. Te quería avisar por si le dice algo a José Emilio. Tengo miedo que hable con José Emilio. No, no va a hablar. Preocúpate ahora sí por José Emilio. Y no llames más. Te llamé para avisarte solamente. No te pienses cualquier cosa. No, no me imagino nada. Que te quede bien claro no llames más. Porque sí me di cuenta que vos y yo juntos lo único que hacemos es hacer sufrir a la gente. Nada más que para eso. No llames más. Gracias a Dios que no creo en nada no hay pecado o culpa en mi religión.